¿Por qué quieres ocultarlo? Que no sepan que me quieres, si no es un delito amar El amor tocó la puerta, no hay que rechazar si llega en nuestra felicidad Cierto, yo nunca había amado, y hoy que en mí tú te has fijado Soy el hombre más feliz Y si me amas como dices, no obstruyas este cariño Que me tienes solo a mí Al contrario que lo sepan, si Dios ya lo sabe todo ¿Qué nos importa la gente? ¿Qué nos importa hasta el mundo? Si nos queremos los dos Viviremos nuestras vidas Con este amor tan profundo Tú y yo juntos andaremos Por donde nos dé la gana Siempre juntitos los dos Al contrario que lo sepan, si Dios ya lo sabe todo Al contrario que lo sepan, si Dios ya lo sabe todo ¿Qué nos importa hasta el mundo? Si nos queremos los dos Si nos queremos los dos Los dos Los dos